Ella me cela y no somos nada Aunque en las noches soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es sexo, lo hacemos y más nada Ella me cela y no somos nada Aunque en las noches soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es sexo, chingamos y más nada Juanca, ella me cela y no tenemos compromiso Yo no estoy pa' pedir permiso Esa mercancía, mami, te la decomiso Ese culo en cuatro parece del paraíso Si tú y yo no somos nada, pa' qué me reclamas Y quieres pelear si no contesto cuando llamas Me mata tu cintura, noche de travesura Ojos que no ven, imaginación que tortura For you, my loba, pero no es pa' que te enamores Que tú quieres que te lleves flores No te voy a negar que yo me pierdo en tus olores Yo te lo meto y después corro como Forrest Follow me now, hay diferencia Entre el amor y la paciencia No busques que me canse No quieres saber las consecuencias Si te pones psycho, mañana brillo con mi ausencia Te dije que eramos solo pana Que yo no creo en esas cosas del amor Y si te enamoraste fue porque te dio la gana No sé, herida con el tiempo sana Dale, gracias a Dios Que lo mejor que hice fue mañana Si no te celo, dime pa' que tú me celas Dejalo trama que tú no eres una actriz de novela Si quieres tu cabana, yo le pongo el Dolce Inclina pa' traer los asientos del Porsche Ella me celas y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es sexo, lo hacemos y más na' Ella me celas y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es sexo, chingamos y más na' Yeah, 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 ella me sigue celando Como si yo la llamara todavía Me pienso en su cuarto, recordando bien todo lo que ella Cuando la subí a las estrellas, le di bien lo de ella Y como ya no es de ella, siempre está llorando El mejor del mundo, mami, por eso es que no me suelta A mí no me hablen de flores, yo estoy puesto pa' mis vueltas Yo sé que para seducirme eres experta Pero yo sigo aquí siempre con la cuenta abierta Hasta que vengan más, que no paren de llegar Me las llevo después, revuelve mojito normal Ellas siguen por su lado y yo sigo sin detenerme, baby Para de ser el armo, de verdad voy a perder Bebé, no te enchules, no te pongas bicho Deténelo, traga, ya he tenido la dicha Me dicen Zidane, moviendo la ficha Me esté o no esté, en mi cama se chicha No te pongas psycho, si no se te caíto La jodí en el flight, te nunca cuico ni al caico Como montañas los andes, las nubes no me caigo No estoy en amores, pero te chichi bailo Bichona que vuela sin ala Tienes una movie bien mala Bichota roncando que jala Y mi chaleco es a prueba de balas Bichona que vuela sin ala Tienes una movie bien mala Bichota roncando que jala Y mi chaleco es a prueba de balas Ella me esela y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas ma' Que solo es eso chingamos y ma' na' Mami